bueno, seguimos con algunos frutos en este caso vamos a hablar del fruto que se denomina pomo que es el ejemplo típico, es una manzana las peras también pertenecen a esta clase de frutos y un pomo es un fruto de los que llamábamos simples, carnosos, endocarpios blandos pero deriva de un ovario infero, pluricarpelar y complacentación axilar eso le da algunas características particulares lo que estamos viendo acá en realidad no es el fruto es el receptáculo, acordémonos que un ovario infero cuando hay un ovario infero, todas las demás piezas florales quedan por encima de él entonces, eso en una manzana se ve, persisten, acá partes del cáliz por ejemplo esto que vemos acá, esta parte de la manzana son las piezas florales que han quedado por sobre el ovario por eso las seguimos viendo si hacemos, vamos a observar ahora un corte longitudinal este por el eje principal, o sea paralelo y pasando por el eje principal y un corte transversal de una manzana vamos a hacer el corte longitudinal, a ver si nos sale bien y acá se nota lo que yo les comentaba del ovario infero fíjense, el ovario es ese que está acá abajo era, mejor dicho, ahora ya es el fruto es esto que está acá abajo el estilo según, y las piezas florales cuando era todavía una flor todo esto, quedaban acá arriba cuando se transforma en fruto, eso persiste la parte que nos comemos de la manzana toda la parte carnosa en realidad es el receptáculo que rodeaba a esa flor, a esas partes florales toda esa parte carnosa y el verdadero fruto de la manzanita es esto que está acá adentro esto es, este es el fruto este, si nosotros lo observamos en un corte transverso vemos esto bueno, se cerró la tapita vemos que es, este, provenía entonces de un ovario el frutito es todo esto todo esto que tenemos acá era un ovario pentacarpelar con 5 carpelos este, la placentación es axilar cada lugar hay una semillita y lo que observamos es que todas las partes del fruto el endocarpio perdón el espapidáceo, el mesocarpio y el exocarpio son muy delgados y se sueldan al receptáculo carnoso que es lo que comemos de la manzana entonces el frutito acá es este proveniente entonces de un ovario ínfero un ejemplo medicinal de una planta que proviene de ovario ínfero de un fruto que proviene de ovario ínfero es el que se da en los que llamamos botones florales de clavo ahí también este, ahí todavía no se convirtió en fruto cuando usamos el clavo de olor este, pero también tiene un ovario ínfero y la, la parte que que estamos manejando en realidad es ese receptáculo llamado ipanto este, que es el que tiene la esencia y demás bueno, pero por ahora con la manzana entonces pomo no es el clavo de olor pomo es manzana pero buscan el nombre científico y a que si es mono o dicotiledonia y de acuerdo a lo que acabo de decir también van a hacer una estimación de cómo debería ser la flor o qué tipo de flor va a tener cómo es la buscan o la deducen de acuerdo a los datos que les estamos dando a los datos